La Fórmula 1 ha venido a Singapur y vaya regalazo de carrera que nos ha traído este circuito que con primera vez en esta temporada un Red Bull no se ha llevado la victoria así que vamos a ver lo ocurrido en este gran premio de Singapur Empezamos hablando del Ancestrol, piloto el cual ni siquiera ha podido participar en la carrera de hoy Ayer en clasificación sufrió un fuerte accidente al final de la Q1 y el equipo decidió retirar el coche ya que el Ancestrol quedó un poco magullado del accidente y el coche estaba totalmente destrozado, no les daba tiempo a reparar el coche durante la noche así que no ha podido participar hoy El primer abandono de la carrera como tal fue de Yuki Sunoda que por segunda semana consecutiva no ha podido completar más de una vuelta en la primera vuelta se tocó con Chico Pérez, dañó el monoplaza y se vio obligado a abandonar lógicamente no le pongo ninguna nota El segundo abandono minó de mano de Esteban Ocon y una pena para el minuto francés el cual está haciendo muy buena carrera, partía el noveno y en la primera vuelta le ganó la posición a Kevin Magnussen se pasó varias vueltas por detrás de Alonso intentando ganarle la posición y tras un momento de confusión con Chico Pérez pudo ganarle la posición al español adelantó a Chico y se colocó cómodo en la sexta posición hasta que sufrió un fallo en su monoplaza y tuvo que abandonar, le pongo un 8 El siguiente abandono fue el de Valtteri Bottas fin de semana complicado para Alfa Romeo no han podido sacar puntos en esta ocasión pierden puntos frente a Alfa Tauri y Bottas se ha visto obligado a abandonar, le pongo un 4 y el último abandono ha llegado en la última vuelta por parte de George Russell también muy mala suerte para el piloto inglés el cual ya está haciendo una grandísima carrera partía segundo, perdió la posición con Leclerc en la salida ya que este partía con los mánticos blandos y con el safety car causado por Logan Sargent le pudo ganar la posición a Leclerc a partir de ahí con el virtual safety car provocado por Esteban Ocon Mercedes metió a sus dos coches a boxes para intentar remontar al final y llegaron justo para las últimas vueltas para atacar al top 2 pero Russell en un momento de un poco impaciencia detrás de Norris cometió un error, tocó un poco el muro y ahí terminó su carrera abandono en la última vuelta pero aún así le pongo un 8 última posición ha sido para Fernando Alonso y vaya carrera más complicada para el piloto español partía séptimo y le pudo ganar la posición a Kevin Manchin en la salida pero el primer safety car causado por un accidente de Logan Sargent el español al entrar en boxes se saltó la entrada al pitlane y recibió una sanción por ello luego más adelante atacando a Checo Pérez Esteban Ocon se aprovechó y perdió la posición con el piloto francés cuando Con abandonó el equipo Aston Martin decidió entrar a Alonso para poner neumáticos planos para remontar un poco al final pero la parada fue lentísima aparte de cumplir la sanción y luego más al final ya en las últimas vueltas Alonso sufrió un nuevo error pasándose de frenada y cayendo ya a la última posición le pongo un 3 decimos cuarto ha sido Logan Sargent el piloto estadounidense quiso darle un poco de vidilla a la carrera en las primeras vueltas chocándose en la vuelta 20 y obligando a todos a hacer una parada y a partir de ahí el piloto estadounidense no estuvo tampoco tan lejos de su compañero tuvo un buen ritmo al final de la carrera que estuvo en el trencito luchando por entrar a la zona de puntos no pudo ser décimo cuarta posición pero le pongo un cinquillo décimo tercero ha sido Nico Hülkenberg el cual ha tenido una montaña rusa en esta carrera partía desde el top 10 perdió posiciones en la salida pero a partir de ahí estuvo bastante cerca de su compañero llegó a adelantarle cuando este cometió algún error entró a la zona de puntos pero al final Suhas degradó un poco más los neumáticos y acabó por perder algunas posiciones más alguna con su compañero de equipo al final décimo tercera posición y le pongo un 5 décimo segundo ha sido Juan Yuzu el piloto chino partió ese pilen ya que rompió el parque cerrado cambiando el setup para la carrera y también cambió algunos componentes del motor y la carrera a la chita cayendo poco a poco fue remontando hasta entrar en las últimas vueltas en la lucha por entrar en los puntos no pudo ser a final para el piloto chino pero ahora sí le pongo un 5 un décimo ha sido Alex Albonne Williams este fin de semana no ha tenido el mismo ritmo que Monza pudo remontar algunas posiciones y estar en la lucha por los puntos pero Checo Pérez en un momento en el que intentó adelantar al tailandés de Williams se pasó demasiada ambición tocó al tailandés y este se fue un poco contra el muro pudo volver un poco a la carrera pero ya perdió muchas posiciones y las opciones de puntuar un décimo a posición al final cerquita de Magnussen pero sin ese toque con Checo quizás podría haber conseguido algún punto le pongo un 6 décimo ha sido Kevin Magnussen en el otro Haas también ha tenido una carrera bastante intensa partida desde la sexta posición perdió la posición con Alonso y con Ocon en la salida pudo mantener un poco a Verstappen en las primeras vueltas pero al final acabó perdiendo la posición y se pasó buena parte de la carrera defendiéndose de Pierre Gasly hasta que al final sufrió varias pasadas de frenada y perdió bastantes posiciones al final hizo una parada en las últimas vueltas para intentar remontar lo cual lo consiguió pudiéndose meter en la zona de puntos en las últimas vueltas décima posición y le pongo un 6 y medio noveno ha sido Liam Lawson pedazo de carrera se está haciendo este debutante partida ya desde la décima posición echando a Max Verstappen en Q2 en clasificación y hoy en carrera se supo mantener un poco en esas posiciones durante toda la carrera y a medida que van pasando cosas por delante el neozelandés iba ganando posiciones al final en las últimas vueltas los dos Red Bull pudieron adelantarle pero aún así novena posición primeros puntos en Fórmula 1 para el piloto neozelandés y le pongo un 7 y medio octavo ha sido Checo Pérez en clasificación los Red Bull sufrieron una debacle espectacular y el piloto mexicano solo pudo clasificar décimo tercero hoy en carrera le costó bastante remontar en las primeras vueltas pero al final aprovechando el septicard de Esteban Ocon pararon los dos Red Bull aponimáticos medios nuevos y poco a poco fueron remontando con algunas acciones un poco demasiado agresivas por parte del piloto mexicano pero al final octava posición no sé si le pondrán alguna sanción por el toque con Alexander Albon pero le pongo un 6 y medio séptimo ha sido Oscar Piastri este fin de semana McLaren traía un nuevo paquete de mejoras el cual solo iba a poder disfrutar Lando Norris y Oscar Piastri tuvo que aguantarse con el coche de antes pero aún así poco a poco a pesar de haber clasificado fuera de la Q1 poco a poco con los incidentes en la carrera iba remontando hasta que al final pudo acabar en séptima posición perdiendo posición con Verstappen en las últimas vueltas le pongo un 6 sexto ha sido Pierre Gasly en las primeras vueltas se las tuvo que pasar un poco por detrás de los piertos cejas teniendo problemas para adelantarles una vez se los quitó de encima impuso un poco su ritmo y a medida que iban sucediendo los problemas de adelante fue ganando poco a poco posiciones hasta acabar finalmente sexto fue un poco peor que su compañero este fin de semana pero aún así le pongo un 8 quinto ha sido Max Verstappen por primera vez en 10 carreras el holandés no ha podido ganar la carrera y vaya que ya tocaba ya tocaba acabar con esta racha partía un décimo tras problemas en clasificación por parte de Red Bull pudo remontar un poco en las primeras vueltas pero se quedó un poco atascado por detrás de Esteban Ocon con el safety car arruinaron un poco la estrategia original del equipo Red Bull ya que se tuvieron que mantener con los mantigos duros y perdieron algunas posiciones pero al final con el safety car de Esteban Ocon pararon en boxes y a partir de ahí Verstappen fue a saco remontando posiciones llegando incluso a entrar cerquísima de Leclerc a línea de meta quinta posición y le pongo un 8 cuarto ha sido Leclerc en un fin de semana bastante amargo para el piloto Monegasco en clasificación pudo ser tercero por detrás de su compañero Carlos y hoy en carrera partiendo con los mantigos blandos ganó la posición a Russell en la salida y a partir de ahí se pasó las vueltas por detrás de Carlos sin poder acercarse ya que el español iba aguantando bastante bien sus neumáticos pero con el safety car de Logan Sargent el equipo Ferrari tuvo que mantener a Leclerc un poco más en boxes ya que había bastante tráfico y ello provocó que perdiera tres posiciones a partir de ahí con las paradas de los Mercedes ascendió temporalmente al tercer puesto pero sin mucho ritmo acabó por perderlas al final cuarta posición con el accidente de Russell y le pongo un 7 y medio tercero ha sido Lewis Hamilton a la cheta cayendo ha conseguido un nuevo podio ha estado todo el fin de semana por detrás de Russell toda la estrategia hoy se la ha pasado por detrás de Russell y en las últimas vueltas cuando han cambiado a esos neumáticos medios nuevos los dos han ido remontando poco a poco y al final con el error de su compañero ha sido él el que ha conseguido ascender a la posición de podio tercera posición adelanta Alonso en el mundial de pilotos y le pongo un 8 y medio segundo ha sido Lando Norris que también a la cheta cayendo consigue otro podio partía cuarto y en las primeras vueltas no podía atacar a los Mercedes delante con el septicard y la mala parada de Leclerc se pudo colocar tercero y a partir de ahí con la parada de los Mercedes ascendió a la segunda posición pudieron alcanzarle tanto a él como a Sainz en las últimas vueltas pero el español se puso a darle DRS al de McLaren para así poder mantener a raya a los Mercedes y de esta manera los dos juntitos acabaron primero y segundo segundo Lando Norris otro podio más para el McLaren y le pongo un 8 y medio y primera posición consiguiendo su segunda victoria en Fórmula 1 Carlos Sainz y pedazo de fin de semana que se ha marcado otra vez el piloto español en sábado consiguió su segunda pole consecutiva y hoy en carrera no ha fallado para absolutamente nada ha tenido mucho más ritmo que el McLaren en toda la carrera no ha cometido ningún solo error manteniendo la distancia con los pilotos de detrás y luego al final ha sido muy listo manteniendo a Norris a raya con DRS para que así no le adelantaran los dos pilotos de Mercedes primera victoria de Carlos en esta temporada primera victoria no Red Bull en esta temporada y le pongo un 10 y hasta aquí este gran premio de Singapur el cual por fin nos ha traído un poco de variedad en los himnos que suenan al final del podio esta semana que viene toca madrugar con el gran premio de Japón y si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego